...del peligro... ...corner como para definir el partido... ...el principio... ...bien para tapar... ...buen disparo... ...pero no defensor... ...debía la pelota... ...nada que hacer para el arquero... ...bol en propia puerta... ...que casualidad pegar... ...en un jugador compañero... ...se le desvía... ...y esa pelota que entra... ...este gol llega tarde Mario... ...pero confirma el triunfo ¿no crees? ...ya empezamos la prórroga... ...hasta acá llegamos con este partido... ...el árbitro decide que se ha terminado...